suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona pao cubarsi la min llamar y gabi están nominados para el golden boy nuestro crack canterano gabi pese a la lesión grave que ha sufrido sigue considerado como uno de los mejores jugadores de europa pues bien referente al partido de ayer contra cádiz uno de los mejores jugadores del barça aparte de joao félix fue sin duda cubarsi y como sabemos de sobra nuestro crack canterano cubarsi va a ser fundamental el partido que tenemos de vida o muerte el próximo martes contra el parís saint germain será el encargado junto con ronald araujo para frenar a kilian mbappé vamos a escuchar lo que dijo xavi de él en la rueda de prensa después del partido contra cádiz vamos a por ello hola xavi elena condis de la cadena cope de los titulares habituales de los que jugarán en parís el único de los únicos que no han descansado ha sido pao cubarsi tan importante es para ti ocupar sí sí que tiene menos fatiga ha participado menos durante la temporada estamos delante de un futbolista que pienso que va a marcar una época ya lo he dicho sí para mí es fundamental porque cuando se aprieta en alto pues elige la mejor opción ve cuando jugará la segunda línea y lo hace bien corrige muy bien gana duelos no parece que tenga 17 años sí muy importante ahora mismo para el equipo tremendos elogios de xavi a nuestro crack canterano por cierto la renovación de cubarsi por el barça ya está pactada y se va a anunciar cuando cumplan los 18 años hasta el 2029 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros y ahora vamos a escuchar a uno de los hombres que mejor conoce a pau cubarsi su representante muy importante vamos a por ello de representación de futbolistas que entre otros lleva a pau cubarsi podríamos decir que antonio sanz es la sombra de pau fuera del barça antonio pues soy una de las personas que trabaja con con pau exactamente la sombra sombra se lo podríamos calificar a otro compañero mío que es el que vive en barcelona y es el que está más diariamente y más atendiendo a pau pero yo sí es verdad que tengo una relación directa con él y sobre todo para los temas como tuve o aludidas de marketing y de comunicación como como está como lo está llevando como le veis y si lo visteis venir todo esto pues pero venir difícil verlo venir no porque ha sido un auténtico tsunami no lo que ha sucedido es un chico que que en dos en dos meses ha pasado de jugar en primera división en la liga de campeones y ya debutar con la selección absoluta pero que hay muy pocos casos de una erupción brutal como está está tranquilo está sereno está confiante y yo creo que es un chico que que hay que hay que arroparle entre todos empezando por su club el fútbol clube barcelona continuando por sus más cercanos que somos los que decía antes siguiendo por sus compañeros los medios de comunicación creo que entre todos podemos ayudar a a encontrarnos o a convivir con un jugador de época se puede decir que el partido contra el nápoles lo cambia todo es decir la sensación que teníais es que bueno podía ir a los juegos por ejemplo no en la órbita de la sub 21 pero su exhibición contra el nápoles en vpn champions tras su debut ostras quién es el seleccionador que se atreve a no llevarse a la absoluta no claro yo creo que davis es ese es el punto de inflexión xavi es es muy valiente opta por por darle la oportunidad poco a poco había dudas yo por lo que leía en los medios no porque supiera la decisión del entrenador del barça pero si leía que había dudas de que podía ser titular o no no había jugado todavía liga de campeones y y bueno pues al final sale lo hace extraordinariamente bien y yo creo que efectivamente le cambia la opinión al seleccionador la idea primitiva parecía que iba a ser en esta ventana a la sub 21 pero creo que que creo sobre el debate este que se ha organizado y se ha montado si ha sido prematuro no eh meterle en la selección yo creo que a la selección tienen que ir los mejores claro y en este mes de marzo es uno de los mejores centrales que hay en el fútbol español estamos hartitos ya eh de lo de es que pao lleva dos ratitos en primera división es que gaby lleva dos ratitos en primera división y luego claro lo ves en la nation's league y queda retratado o sea que ya ya basta esta película si vienen a las ediciones porque son buenos y caramba porque el barça los pone no esto es lo que he dicho lo primero no que xavi ha sido valiente y no sólo con pao con otros con otros compañeros de pao generacionalmente o incluso algunos poquito mayores pero eso esa es la apuesta y la apuesta del barça ha sido por la cantera en este momento eh difícil para para el club pero pero pao creo que ha hecho desde que debutó en enero creo que ha hecho dos meses francamente bueno luego ya que cada uno opine lo que quiera pero aquí hay mucho 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 periodismo de camiseta ya lo sabe david y que y que no se le está reconociendo en algunas ocasiones el grande rendimiento que que está ofreciendo pao oye cómo es es así de imperturbable cómo se le ve en el ser muy tranquilo sí sí yo 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 las veces que ha hablado con él y las veces que he estado personalmente físicamente con él es un chico que es como le ves en el terreno del juego o sea no se inmuta es un chico muy tranquilo está muy bien arropado muy bien arropado por su familia por sus padres creo que eso es ese contexto familiar le ayuda muchísimo luego el bueno ya sabes que vive en la masía o sea que tiene otro otro ritmo de de vida pero pero indudablemente es un chico extremadamente tranquilo muy sereno y que y que luego tiene unas condiciones futbolísticas que 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 bueno que eso prefiero que las describáis vosotros dentro de un año y con el permiso de Ronald Araujo pao cuba así va a ser el mejor central del mundo y si no tiempo al tiempo ya sigamos con el temazo principal como sabemos faltan sólo dos días para el partido de vuelta de vida o muerte que tenemos de champions contra el parís saint germain y se confirma un problemón inesperado como sabemos aparte de las bajas que tenemos muy sensibles de sergio y roberto y andreas christensen referente al partido del martes el psg recupera un jugador fundamental sin duda es uno de los más importantes de la plantilla del psg junto con kilian mbappé y a usman dembélé para la vuelta de cuartos en montjuic se trata de nada más y nada menos que del ex carrilero madredista e internacional marroquí a kraft hakimi recordemos que hakimi es uno de los jugadores que mejor se asocian con kilian mbappé así que cuidado con ese jugador que nos la puede armar y que va a ser sin lugar a dudas el arma secreta de luis enrique el partido de vuelta del próximo martes esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos